Bueno, ¿empiezo? No. El centro de documentación en el que nos encontramos ahora, que pertenece a la fundación IPES, nace en 1985, pero ya en 1976 había nacido IPES, entonces voy a explicar lo que es IPES. Las siglas IPES son Instituto de Promoción de Estudios Sociales, daros cuenta que nace en el año 76, o sea, recién muerto Franco, todavía sin legalizar los partidos políticos, en una Navarra donde no existía más que la Universidad de Lopus Dei, donde la vida cultural era un auténtico desierto, pues un grupo de profesionales de las ciencias sociales, desde la economía, las ciencias políticas, la sociología, la historia, quieren pararse a reflexionar y aportar sobre otro pensamiento de estas ciencias, pero desde el punto de vista crítico. Así pues, la fundación IPES es una fundación mixta, alternativa y crítica, que va a ofrecer unos cursos y una serie de actividades que deconstruyan el pensamiento único que venía prácticamente de la falange. Entonces, desde el principio, esta fundación va a tener un grupo muy fuerte de mujeres que van a estar en todas estas especialidades, pero que también van a estar en el feminismo, van a estar en la calle, van a estar en el activismo y también en la reflexión. Ya en el año 1982, habíamos desarrollado una serie de seminarios y de conferencias que llamábamos Aportaciones de Mujeres a su propia Historia y que tenían como finalidad traer a Pamplona los debates que existían en el feminismo a nivel estatal e internacional. Aquí estuvo, por ejemplo, Gretel Hammann y Olivia Falcón y una serie de feministas importantes de diferentes corrientes. Entonces, nuestra idea era que aquellas conferencias que se hacían de gran interés y que nos costaba mucho trabajo traerlas de diferentes pensadoras, se publicasen. Entonces, se creyó una revista que se llamaba Langayac, que quiere decir en castellano Papeles de Trabajo, que mucha gente nos conoce a nivel estatal por esas revistas. Entonces, me parece interesante destacarla. Yo ahí es donde empecé a trabajar en IPES, en 1982, con esta revista. Fundamentalmente, en el terreno del feminismo, lo que hacíamos era organizar conferencias, seminarios, talleres y, claro, también, como consecuencia de eso, teníamos una serie de materiales que íbamos acumulando de nuestros propios cursos. Daros cuenta que también en aquel momento ya era la explosión del movimiento ecologista, pacifista, internacionalista, de la pedagogía alternativa, de la contrasicología. Tradicional y, entonces, en todos estos saberes aparecía ya la perspectiva de género. Había mujeres que ya estaban aportando desde la ideología feminista. También los estados, Daros, en el año 75 fue el año internacional de las mujeres, ya se daban pautas a los estados y a los gobiernos, desagregaban por sexos las estadísticas y nos llegaba a nuestro centro en documentación interesante, incluso institucional. Y luego también compañeras nuestras viajaron a conocer la Biblioteca de Mujeres de Milán, bibliotecas en Francia, bibliotecas en Bruselas y traían materiales. Nuestras teníamos nuestro propio fondo bibliográfico. Pero en el año 85, y esto hay que agradecérselo a la institución con la que siempre hemos tenido nuestras luces y nuestras sombras, nuestros amores y nuestros desamores, pero en el año 85, el Instituto de la Mujer, con Carlota Bustelo a la cabeza, claro, nos donó 400 libros y nos animó a crear un centro de documentación de mujeres y especializado en género y feminismos. Y ahí empezamos. Nosotras, muy bien, sin saber lo que estábamos haciendo, sabiendo que estábamos haciendo algo estupendo, que era crear un centro de documentación de mujeres, con vocación pública y con idea de que estuviese abierto para el préstamo y para ayudar a todas aquellas personas que quisiesen formarse, investigar, dar una clase, cualquier cosa, encontrar aquí materiales de interés. Como yo siempre digo, y con la perspectiva ahora de tantos años después, no éramos conscientes de que formábamos parte de una realidad y de un movimiento, recuerdo la palabra movimiento bibliotecario, que salió en unos encuentros y nos daba mucha risa, pero es bastante real, de esa pasión por el acumular y por poner a disposición del público esa función social que queríamos hacer, se estaba haciendo a la vez en todo el Estado español, en Europa y en el mundo. Formábamos parte de todo ese movimiento. No teníamos experiencia en este tema porque no teníamos referentes y además ninguna era bibliotecóloga, nadie había estudiado biblioteconomía, no sabíamos hacer una ficha y tuvimos la suerte de contar con la ayuda de una mujer excepcional, John El Ajos, bibliotecaria de la Universidad de Navarra, que nos enseñó a catalogar y a organizar una biblioteca. Entonces, desde ser autodidactas y con nuestros criterios y los de ella, pues organizamos una biblioteca que ahora tiene más de 14.000 registros. O sea, IPES, además de organizar seminarios y jornadas y conferencias para difundir el pensamiento feminista, también investigaba, de ahí el nombre de Instituto de Promoción de Estudios Sociales, y fuimos pioneras en investigaciones de género. A nosotras se nos encargó, por parte del Instituto de la Mujer de Madrid, el primer estudio del Estado español sobre violencia de género. Y hemos estudiado temas de prostitución, temas de violencia, temas de coeducación, hemos hecho el plan de igualdad de la Universidad Pública de Navarra y seguimos haciendo, en la medida de lo posible, investigación, estudios de género. Vivíamos toda esta creación de la biblioteca y su organización y su puesta en funcionamiento para el público, siempre con esa vocación de que sea para el público, para divulgar, para difundir. Presentábamos libros, presentábamos investigaciones, hacíamos exposiciones. Pero, claro, estábamos como en una enorme soledad. Y de repente vimos cómo en las Jornadas Feministas de Madrid del año 1993, que fueron unas jornadas que montó el Movimiento Feminista con el nombre Juntas Ya Por Todas, había entre los 100.000 talleres que había, uno que era sobre bibliotecas de mujeres. Entonces, claro, Elena y yo fuimos allí como locas a ver qué es lo que era aquello. Fuimos allá con una enorme curiosidad debido a nuestro desconocimiento de otros centros de estas características, daros cuenta que no existía internet y no se difundían este tipo de noticias. Y entonces nos encontramos con un taller en el que estaba Maite Alviz, la compañera de Bilbao, que da el nombre al centro actual, y otra serie de personas de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya y algunas otras personas. Entonces ahí vimos la necesidad, bueno, nos encantó conocernos, vimos que estábamos en la misma línea de trabajo, pero necesitábamos una coordinación. Y ahí nos comprometimos las de Pamplona, o sea, las de IPES, a organizar un encuentro de bibliotecas de mujeres y centros de documentación de España. Entonces nos dedicamos un año entero a buscar, con ayuda de las de Bilbao, qué centros existían. Claro, Elena y yo, que hemos formado toda la vida un tándem impresionante, porque hemos trabajado más de 30 años, que nos ha unido de una manera especial y que nos ha hecho trabajar con una pasión enorme, igual porque es un tema que a las dos nos apasiona y al que hemos dedicado nuestra vida profesional. Además, en unas circunstancias muchas veces muy negativas, no es lo mismo, yo creo, trabajar, ser funcionaria, tener el sueldo seguro al final de mes, o saber que eso va, aunque en precario, pero existe, a pensar que muchas veces esto se cierra, esto se cierra. Bueno, pues yo creo que eso nos ha dado una energía y un amor a nuestro bombón, que como decimos que es esta biblioteca, muy grande. Después de ese año de trabajo y de búsqueda de centros especializados, que tuviesen fondos organizados y con vocación o práctica de préstamo y de servicio público, y entonces organizamos en Pamplona sin ningún apoyo institucional, porque así como ahora los encuentros anuales se celebran en cada comunidad autónoma con un apoyo importante de las instituciones locales, pues en aquel momento no nos apoyaron y entonces de forma muy autogestionada nos organizamos y hicimos ese encuentro en otra sede, que era mucho más chiquita, y ahí estuvieron gente que hasta ha sido histórica en la red, como Lorenzo del Instituto de la Mujer de Madrid, como Isabel que murió de la Universidad de Granada, las compañeras de la Biblioteca de Mujeres de Barquillo que ya no existen, Marisa y Lola, también estuvo Maite Albiz, y bueno, pues ahí vimos la importancia de seguir coordinando, buscando centros de estas características y crear una red, una red que nos diese herramientas de trabajo en común, en la que pudiésemos colaborar para avanzar, y también en la que intercambiásemos nuestros propios productos editoriales. A raíz de ese contacto en las Jornadas Feministas de Madrid, nos comprometimos las mujeres de IPES a convocar un encuentro de centros de documentación que se celebró al año siguiente, y ahí estuvo gente que ha sido histórica, porque ha durado muchísimos años en sus centros de documentación y en la red, como son Lorenzo Villanueva del Instituto de la Mujer de Madrid, Elisa Sánchez de la Generalitat de Valencia, las mujeres del Centro de Documentación de Bilbao, Maite Albiz, Corona de Alecrín, y bueno, no se me olvidará seguro alguna, pero bueno, mujeres que han estado luego mucho tiempo en esta red, ¿no? Y ya, bueno, también están Marisa Bediabilla y Lola Robles, que fueron las que al año siguiente, en el 94, ya en Madrid convocaron el encuentro, porque cada año se encarga un centro, y en ese encuentro de Madrid se fundó de forma más oficial la red. El año de preparación entre las Jornadas Feministas de Madrid, que fueron en el 93 y el 94, en el que hicimos el encuentro en Pamplona, fue realmente una investigación lo que realizamos nosotras, ayudadas también por las de Bilbao, me das cuenta que eran tiempos donde no existía internet, y tuvimos que estar indagando y buscando si en cada comunidad autónoma existía algún centro que tuviese fondos, que los prestase, etcétera, etcétera, para poder incluirlos, o sea, invitarlos al encuentro que queríamos hacer en Pamplona. Con las instituciones, pues yo tengo que decir que, bueno, para empezar, desde, por un lado, la gente que está en las bibliotecas de mujeres, de las instituciones, yo creo que es diferente, o sea, es gente con una enorme motivación, que tal vez entró a la institución, a la biblioteca de mujeres, como si entraba a otro departamento, pero se convirtió, como solemos decir, se le puso las gafas moradas, y son personas de una enorme convicción feminista, y por otro lado, las mujeres que veníamos del movimiento feminista, que a veces tienes una cierta prejuicio, ¿no?, con este tipo de organizaciones mixtas, pues se nos cayeron todos los prejuicios. Bueno, yo quiero dirigirme a la gente joven, mujeres y hombres, para que utilicéis los centros de documentación especializados y las bibliotecas, que no los veáis como una cosa aburrida, un ladrillo de biblioteca que está lleno de libros, como todas. Tenéis que ver que es una herramienta para vuestra transformación personal, si queremos un mundo más justo, más igualitario, si queréis que tener entre vosotras y vosotros relaciones personales más sanas, más divertidas, más saludables, tenéis que transformar vuestras cabezas, como las hemos transformado muchas de nosotras, y para eso yo creo que tenéis que leer, tenéis que ver películas estupendas, leer cómics diferentes, y formaros en valores que, desde luego, en estas bibliotecas están muy presentes. Y también conocer la genealogía de todas aquellas mujeres y también hombres que han escrito y que han luchado hasta dejar sus vidas por una sociedad donde las mujeres y los hombres estemos como iguales unos a los de los otros. Y aquí hay una documentación que, desde luego, no está en Internet. Es una documentación que no está editada, que no la vais a encontrar en cualquier lado, y que yo os animo, desde luego, a que la leáis, la disfrutáis, porque os va a hacer mucho más felices.